Muy buenas gentes, squalves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de 7 days to die alfa 21 en una serie en la que sobreviviremos 100 días pero cada día cambiaremos de build y este será un día un tanto diferente, nos quedan un par de días para la horda concretamente, bueno nos quedan 3 días para la horda y tenemos que irnos preparando el día 34 los vendedores cambian el loot y necesitamos que esto sea muy de acero, muy bestia porque ya hemos visto que los fulanos, los zombies, parece ser que les gusta venir por los putos laterales no podemos permitir eso gente, tengo que vender de todo y hacerme con bastante acero mira vamos a vender esto, esto me lo llevo, voy a ir comprando acero, mi base, la parte delante tiene que ser toda de acero ellos tienen que entender que venir por mi fucking ventana es mucho mejor que venir por los laterales no lo podemos permitir entonces, lo primero, tenemos que hacer una ruta de vendedores para comprarles el acero que tengan hoy ni que sea a este Joel y luego ya veremos que hacemos de nuestra life también tenemos que rezar para que tengan un puto crisol de una fucking vez macho, no podemos permitirnos seguir así lo que voy a hacer es ir vendiendo stacks de algo de esto no, de piedra tío, porque 3 stacks de piedra llevo 3, ¿dónde lo ha metido? sí, aquí ¿cuánto me da? 1620 por cada uno no está mal podemos la salsa del abuelo y le puedo vender de estos 3 también y sacar algo de dinero 1600 exactamente igual que por la piedra pues esto no merece la pena esto ya es otra historia la piedra la mino súper fácil me puedo llevar incluso ir a yen un, dos, tres y debería minar vamos a ir a yen y a este también y hacemos un despeja a la zona no estaría mal no estaría mal vamos a ver si tengo la salsa del abuelo tengo la salsa del abuelo del intercambio me la voy a llevar para vender todo esto y tenemos peros dulces no, pero los puedo comprar tío necesito hacerme con acero espera, espera, espera llevo balas y eso 300 balas de pistola llevo la porra eléctrica y un carajo de estos necesito dos repair kits llevo 10 de agua y varios estofados ni que sea intentaremos hacer misiones hoy solo hoy más que nada por conseguir forrarnos un poquito tengo 44 de acero ¿cuánto necesito para toda la parte de adelante? me da igual, tengo que ir con mucho acero es que me da igual tío no me lo pienso y debería intentar poner también ¿cómo es? todo el rollo este de la electricidad tenemos hoy día 33, 34 y 35 tenemos 3 días vale, en este podemos hacer misiones y por la noche darle un poco a la construcción pero como siempre digo lo ideal es hacerlo todo junto porque así con los buffos estos que nos damos los aprovechamos bien prefiero tener mucho más cemento mucho, mucho más cemento vamos a ver que tiene Joel si tiene el carajo este tienes que tener acero dime que sí no lo recuerdo la otra vez cambia el loot mañana mira necesito comprar revistas también creo que vamos a aprovechar tienes el acero tío voy a ir primero a ver si tiene fuera en la máquina los peros dulces yo creo que sí que tenía acero mira, tiene mezclado hormigón que no la voy a comprar porque me la puedo fabricar ahora ¿no tienes el puto acero? ¿me cuentas cabrón? si siempre tiene justamente hoy que vengo a por acero y no tiene acero el cacho caca pues me dice que si no tenemos lo que lo podemos conseguir si no tenemos lo que quiere y unos cojones porque yo quería un puto crucible y no lo tienes mamón vale pues me voy a esperar a vender entonces vamos a hacer una cosa voy a intentar hacer la misión de este hombre y luego me voy a la de Jenny ¿esto cómo va? buah esto tiene aquí para echarse unos cuantos años aquí estoy una vez más diciendo que no voy a hacer misiones y acabando haciendo misiones el yonki de las misiones vale gente es aquí es en esta mierda uuuu que hace uuuu tiene tres escaraveras de estas eh esto va a estar todo potente pues aquí no hemos venido eh vale voy a ir con la pistola tío me da igual todo vale ahí vienen they're coming vale esa viene andando o sea que porrazo que te creo madre mía chaval con esta mierda voy a ir con la pistola lo he dicho he bloqueado y aquí que hay que hacer hostia cuidado 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 que tienen que venir vale vienen andando de momento la cosa está benévola cuando la das con el fuerte los pobres no la cuentan eh tío esto se lutea si mira una receta de estas de comida estofado del indigente pues eso ya está super broken voy a pelar a este porque me impide salir bien esto está hecho mierda todo una silla unos búfalos ahí esto se lutea si despensa tío dos huesos la pistola esta es muy podrenta pero bueno es lo que hay bloqueate y aquí desbloqueado vale no hay nada no hay una puta mísero revistero ni nada tío parece que no vale hay uno pero está sin usar quiero decir vacío tenemos hacha de fuego tú ya no me acordaba vale sigue con eso joder hola aquí no parece haber nadie buah unas escaleras hostia vale no es feral le voy a ahorrarme las balas ven anda ven de hecho se ha muerto super fácil esto lo recargamos de momento está siendo benévola la misión no quiero decir nada porque joder tío y esto bloqueado qué cojones habrá ahí tío parece que llueven los zombies de arriba o sea que mucho ojo vale eres feral tú a ver déjame verte los ojos pero qué haces no sé si eres feral pero no era feral no la verdad que esto está super broken qué cojones tío se cae todo esto está súper roto tío y esto está todo me cago en la puta están todos los los rollos estos las taquillas y toda esta mierda bloqueado qué cojones hay ahí no sé pero qué cojones se rompe tío no entiendo nada vale tenemos que subir para allí no sé vamos a ir por el otro lado a ver eh hay que ir por aquí mira vale y entonces vale venís hola vale no sé qué eres pero eres muy tonta oh oh hostia esa se murió y esta también vale 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 me ha dado una mierda de estas que no me vale porque necesito una de tier 3 por lo menos lo que pasa es que esto si lo despedazo me da desguázala para obtener hierro no no me da partes de esa mierda entiendo vale tenemos un archivero aquí genial esta gente lee porque es de una revista o una emisora de radio o algo así son de letras esto la uh hola vale parece que aquí qué cojones es lo que se rompe tío no entiendo vale esto tiene que tener libros solo uno cabrón uno de estos que me viene como dios 33 de 75 vale y esto tiene ¿no? oh tío revistas sí señor usar y usar genial mola tío me encantan las revistas vale tenemos que ir por aquí y por ahí hay algo eh ahí hay un bolso tío que lo he visto no lo coges tío me cago en tu padre negado mira hacemos así y ya está mira que top sí señor negado con escalera eh como un señor 18 dólares esa mugre y esto aquí no hay nada ¿no? y lo puedes coger otra vez ¿no? sí genial aquí esto es para que crucemos hola ¿sabéis hacer esto? el puto artista ah no ya sabía yo que no podía ser pero qué putos retrasados y ahora tengo que ir yo ahí hasta allí carajo en su putísima madre tío voy a llevarme las sillas parece que hay un millón a ver ¿vienen ustedes? sí vaya fogones que mete esta mugre chaval ¿esto qué tienes? porque no me jodas a ver no quiero decir nada macho pero de momento está siendo asequible esto esto me va a pasar por hablar ya verás estoy diciendo que es asequible y aquí va a salir su putísima madre en verso ¿sabes? aquí no hay nada no parece una pistola no habrá ahí como en los viejos tiempos de Seven Days to Die no solo papel del culo por lo que me han dicho bloqueado una basura dos basuras bloqueado también yo vengo de aquí hay alguien hola no pero se han dejado pero se han dejado los zapatos váter con papel del ojete y más papel del culo tío se acabaron los buenos tiempos ya no hay pistolas en el váter Estados Unidos ya no es lo que era tío y dame unos peros no me loco me cago en su puta madre si la rompo no puedo quitar todo lo que hay ahí no no es tan realista esto bloqueado claro ¿por qué no? a ver maíz café pero para hacer no si genial una lata de miso que esto tiene receta no pues para así no tío comer o sea perfect y si subo aquí ¿qué pasa? nada y si me meto por aquí ¿qué pasa? nada esto joder que pesadiz pero vamos a ver tío ah que hay una escalera vale 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 y si rompo esto ¿a dónde coño voy? no sé pero tengo interés por saberlo por prepararme una salida no esto da el hueco al ascensor tío así ah no no esto da la parte de atrás oca y esto ¿qué cojones es tío? y me ha dado dos de cinta tío esto ¿para qué? ¿es para que salga el perro por aquí? no entiendo nada vale pues yo tengo que subir por aquí mayormente ¿no? ah ya estamos en el techo mira aquí va a haber salsa aquí va a haber jolgorio tiene pinta hola joder dale tío que eres puto ciego o qué ¿sois todos normales tío? ¿pero cómo puede tener tres putas calaveras esto? no sé me espero el infierno al final de todo pobre hostia ¿pero cómo me dio ese hijo de puta tío? hostia a ver mátalo me mata él a mí porque soy gilipollas le he dado a los dos tío tú sigues vivo vale me han dado dos tortas porque no controlo cómo se mueve esta putísima mierda esto es para que yo me tire por ahí no lo sé pero creo que lo voy a averiguar le doy a esto unas plumillas ¿qué cojones? vale precios ¿y esto qué cojones es tío? ¿y aquí qué subo? ¿qué coño hago? no sé hostia 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 me cago en tu padre tío pero esto es hostia que me parto los huevos a tomar por culo pedazo de bosta andante volante más bien dame tu carne me voy a hacer un bistec contigo teníamos otro por aquí ¿no? no maté a uno sí míralo y ahora que se supone que tengo que tirarme por esa mierda porque está la luz ahí ¿no? ¿qué cojones has mi móvil? vale y negado ¿qué te pasa tío? no tienes tanta hambre ni tanta sed no seas tan quejica vamos arriba de todo esto no puede quedar mucho más por explorar ¿no? digo yo me tiro por aquí ¿no? así en plan gilipollas vale pues esta es la silla del director no así muy jefazo tomalote ahora sí que me está empezando a dar mal rollo hostia ¿qué es eso? ¡choma! te moriste ¿qué cojones hay ahí? es un calvo ¿no? tío y eso es un medio gilipollas ¿no? ah que es por aquí mira calvo 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 hostia el calvo que me pega tío el calvo puto calvo calvo cabrón ¿quieres venir aquí calvo? tú eres muy tonto calvo ¿y por qué no puedo pasar yo? hostia que es feral el hijo de puta el calvo no te habrás muerto ¿no? ahora sí me ha salpicado una el puto calvo de mierda ¿me doy esto o me como un cocido? me doy eso venga así me quito un hueco ¿pero por qué no paso por aquí esta puta mierda? ahora desbloqueado dame las sillas míralos aquí haciendo sus podcasts y sus mierdas y tal ahí de youtuber cosas de ¡uh! usar ¿cuánto es? 34 usar cuchillo de caza de calidad 2 y esto no miente una mierda ahí que no puedo cogerla creo que ahora se empiezan a poner más más chunguillos la cosa se empieza a poner jodida porque ¿qué cojones tío? ¿y ahora que tengo que ir por aquí? ¿pero qué puta mierda es esta? eh explícame ¿pero a dónde huevos hay que ir? esto tenía café agua turbia de mierda yo me tiré aquí ¿no? ¿y ahora a dónde cojones tengo que ir? ¡sigue la luz! sí, sí, sí si sigues la luz ya está unos cojones a tomar por culo ¡hostia! ah bueno está está medio dañado pero no sé yo a ver y esto habrá que ir por ahí tío no entiendo un huevo ah coño ¿qué? aquí no pero qué huevos ostia ostia, 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 ostia vale, vale, vale ¿quién eres? ¿tú? ¿eres feral? no simplemente eres tonto del culo vale no sé dónde le he dado vale se ha muertísimo vale entonces esto está abierto esto está bloqueado esto no sé esto no sé ¿y esto? ¿qué? eres un poco gilipollas estando ahí tan ostia, 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 ostia quieto, 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 quieto chico vale tenemos que ir por ahí vaya puto lío bloqueate me tengo que tirar aquí ¿por qué no? ¿por qué no debería hacerlo? pues no sé vamos a tirarnos venga ostia, ostia, ostia ostia, ostia ostia un poli allí hola poli vale pues easy cake desbloqueado esto tiene pinta de que es para una misión de esas de apaga la electricidad de noche o no sé qué ostia bloqueado estoy hecho un cristo ya no sé ni por dónde cojones tengo que ir ni por dónde fui ni por dónde nada aquí no hay una mierda a ver esto nada desbloqueate aquí va a haber salsita hola adiós eres un pachancalas normal eres un normal entonces digo yo que aquí saldrá la de dios ostia, ostia, ostia han spawneado todos a ver opa quieto, quieto billy venga, venga que salgan por ahí voy a tener que ayudarles menos mal que son muy tontos vale que haces cabrón ok falta alguien ahí eh quien eres tú ven hombre ven a ver te has quedado te han dejado tus hermanos le han cortado el paso tío ala ya está y me quedan algunos hijoputas que estarán por allí he subido un nivel dame otra silla porque no sé me gustan las sillas y aquí se puede coger una revista no hierro me queda un hijoputa por allí tío estás aquí ostia joder que susto me dio el gordin flash ven aquí cantinflas vaya mano de ostias te fundo muérete ya tonto y ahora volver al vendedor perfecto pues ahora sí bloqueado amigo y esto debe ser cerca de la calle aquí es donde empezamos vale pues ha sido extremadamente fácil para hacer una misión de tres calaveras rojas cosa que siempre me sorprende de 7 days con este sistema de misiones es en plan va a ser dificilísimo y tal y luego es una mierda y luego en otra te salen 10 cerales en una de tier 1 a ver electronics esto me lo voy a usar y esto lo voy a usar y eso me lo llevo esto es munición que me viene de coña ¿cuántas balas gasté? tenía 300 gasté unas 60 ahí he recuperado unas cuantas o sea que ha sido bastante worth it ha merecido la pena eh eh y esto vamos allá otro esto es de herramientas de salvamento pues eso está bien y hemos no jodas la caja por favor está bloqueado su puta madre tío como se puede ser tan miserable de ponerme la puta lata bloqueada eh palos bate de béisbol de calidad 4 yo creo que tengo uno de calidad 2 o una mierda así aquí tenemos una basura con patatas y tal y pascual y ahora voy a hacer esta mierda así y así y mira como un señor ahí estamos vamos a minarnos la caja como un señor apenas me ha llevado 20 minutos hacer esta misión cuando hay algunas de tier 3 que me llevan no sé una hora de juego o algo así y se abrió vamos a ver que tiene otra de estas que me viene genial esto 35 de 75 en estaciones y yo necesitaba creo que 45 ¿no? eso creo que es aquí y no aquí y esto es aquí áreas de trabajo eh no tío 50 para la estación química me quedan 15 aún una puta locura 15 de esos putos libros y para el crisol ya ni te cuento eh yo que hice había abierto aquí ¿no? esto como era y ahora me piro por acá chupao tío chupao la verdad es que ha estado muy fácil tengo que ver en que me pongo el punto porque yo me lo estaba reservando para algo de la rama de intelecto que creo que era lo de aventurero ¿puede ser? no lo de trading tampoco no no me acuerdo ah lo de ingeniería para que me den más recetas de toda esa mierda vale entonces yo que he dicho que te voy a hacer ¿tú esto lo quieres tío? no lo voy a hacer scrap porque esos 60 de cueros esa mierda cojonudo tío entonces el punto punto de habilidad uno intelecto yo quería ingeniería avanzada porque esto me daba sí para las trampas me daba un montón y hacía que saliera más esa mierda lo tenemos completado debería darle a monograsiento yo creo que me voy a centrar ahora en las armas ¿eh? darle aquí a ametrallador que solo tengo un punto le vamos a empezar a meter ahí a muerte porque tengo intelecto ya al máximo y trueque al máximo también la de las misiones me habéis dicho que este último punto que está muy interesante ciertamente de hecho he hecho el gilipollas en vez de darme la ingeniería avanzada tendría que haber venido para aquí 20% más de educados me cago en mi bueno no pasa nada lo vamos a hacer estoy pensando en mira estoy pensando en hacer un invento no voy a cobrar la recompensa todavía ¿por qué? porque voy a coger todo lo que tengamos de hormigón y me voy a poner a mejorar la base no, es que no creo que me dé para subir un nivel no creo que me dé pero bueno lo voy a intentar porque si consigo subirme ese punto me lo doy en la de aventurero y creo que me habéis comentado que me dan dos recompensas en vez de una es que no tenía que haber puesto ese soy un memo le he dado demasiado rápido sin pensar y es lo que pasa a ver tengo bastante de esto me voy a llevar esto también y esto la pistola de claves entonces vamos a hacer así te estás sobre esforzando no me jodas tío no seas mamonazo entonces voy a empezar por el ah no, no y me voy a llevar lo de la XP lo de la experiencia porque total es súper barato tío mira ya es que me lo chimpó no lo saco ni de ahí a tomar por culo quema cuando baja dice negado seis minutos en seis minutos me hago esto todo fácil entonces lo primero es usar el acero que tengo para todas esas mierdas porque le compraremos bueno si tienen más acero la próxima vez vamos a darle a esto a ver hostia como lo han dejado tío vale no sobre todo a esto porque eso así y eso ya no tengo tío es que es es que está demasiado roto eso no necesito va venga vamos a aprovechar esta mierda voy a hacer la base entera de de como se llama de hormigón y ya vemos yo no tenía una parte por aquí que no la había dado bueno da igual vamos a darle por dentro mucho que mejorar aquí eh nada yo creo que ni de coña me da con el hormigón que tengo aunque tengo el bufo no creo que me dé para subir otro nivel eh eso no lo ah ese va vale he hecho toda la parte de abajo voy a seguir con las paredes mismamente me quedan 2 minutos 20 segundos lo podemos conseguir eh me voy a quedar cerca creo pero no creo que lo consiga no sé por qué me da ya está se me acabó tío ay me he quedado a nada a ver cuánto tengo cuánto ha salido de aquí 200 más venga 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 vale ya está 1.28 me queda aún y me queda aproximadamente un cuadradito 10 más venga buah claro no tengo casi piedra para hacer todo esto voy a pillar esta y debería ir a minar me voy a poner a minar subo ese nivel y ya vemos qué hacemos para el día siguiente bueno ir a cobrar la recompensa eso seguro tío en cuanto se haga de día voy a intentar minar piedra como una bestia para vender igual 3 stacks de piedra cada vendedor y sacar muchísima pasta bueno muchísima pasta igual 6.000 10.000 o una cosa así creo que antes de bajar a minar que lo haré por la noche voy a ver cómo está esto esto está perfecto tío pues vamos a tirar todo esto tengo el maíz transgénico que no valía para una de las recetas estas pero no me acuerdo para cuál vale y las setas estoy muy jodido de setas pero da igual con la de verdura que tengo con la de carne que tengo ya ves tú ya ves truz necesito plantar más patatas y he pillado un par de semillas voy a pillarlas lo que me falta más ahora es patata es que de maíz tengo 88 fucking semillas bueno y patatas tengo 26 vale patata carne grasa agua y vamos a ver si hago estofados aquí a muerte mira que bueno con la semilla de patata se ve la patata ahí como si la fuera a poner ahí encima del rollo genial tío esto creo que eran 50 minutos o una barbaridad así vale estofado de verduras cuánto me fue a hacer 6 36 minutos y qué es lo que me falta la mazorca no tengo mazorcas anda que no tengo más estofado venga 11 más 67 más 36 necesito como 100 minutos tío 100 minutos va a estar encendida esta putísima mierda que loco 77 112 yo creo que por ahí estará bien tengo que coger el agua de los recolectores por cierto habemos agua solo ha generado esto vaya basura ¿no? vale potato potato y ahora me falta joder no tengo semillas de esto ni nada tío y este y ahora esta mierda lo vamos a poner por aquí vale pues ahora sí como es tradición pasaremos la noche minando sacando mucha mucha piedra y en cuanto suba el nivel me lo doy a la movida esta de aventurero así la misión de mañana ya entiendo que me dejará conseguir dos recompensas voy a hacer galerías como en minecraft lo tengo claro ahora voy a hacer para acá mira mira he encontrado algo por aquí y por cierto carbón y por cierto no tengo puntos en la beta madre quizás me reinicie los puntos y en algún momento me quite todo lo de lo de ¿cómo se llama? lo de vehículos una vez que tenga moto y todo esto me lo quitaré todo y lo daré en estas cosas de beta madre y todo eso o si es muy barato el elixir me compro dos y voy reiniciando la build porque ha cambiado muchísimo el precio voy a aprovechar para minar también carbón ni que sea quiero ver cuánto carbón hay por aquí el carbón lo rompo de dos y eso es una putada lo dejo a 95 tío y una hostia le quito 505 mira ahí tenemos el otro nivel y la beta esta es grande grande he encontrado carbón otra vez tío pero ¿por qué coño pasa con el nitrato macho? carbón por todos los lados ahora vale gente justo se hace de día a ver cuál es nuestro botín ah coño que no es en este botón 1, 2, 3, 4, 5, 6 stacks completos de piedra no está mal no está nada 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 mal bien bien hemos encontrado mucho carbón pero no hemos encontrado una mierda más vamos a ver cómo están nuestras cosas y a cambiar de build por supuesto creo que se escuchan zombies fuera pero no puedo matarlos porque esta no es mi build mi build hija de puta estamos wow 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 no no cállate guarra cállate que tengo que cambiar la build que hace esa pava ahí tío estoy mirando con pico al fondo de todo y hoy nos toca build de arcos genial tío lo que me faltaba ¿dónde están las putas saetas? flecha ¿tengo saetas siquiera? no tengo saetas pues arco de este de mierda cállate hija del puto mal y necesitamos que llevo escopeta no no rifle te quieres callar que te voy a reventar pues a riflazos ya me está jodiendo esa pava me cago en vuestra putísima vida mira cómo viene la gente cállate coño y un poli viene allí me voy a bajar tío me voy a bajar porque están pegando ahí en el lateral como siempre ya como está siendo habitual y tendremos que tirar de arco no hay un poli allí vengan ustedes ¿qué cuño haces? me cago en tu padre a ver tú ha llamado un millón la hija puta tío vale hostia hostia quieto cabrón le he dado ahora sí vale hostia hostia ¿dónde? ¿dónde estás? hostia hostia que me da ese pavo quietos 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 ahí vale lo hemos matado voy a intentar darles con el arco no tengo saetas tío no había caído en eso pues ¿por qué no funciona esto? no he cogido flechas he cogido flechas no he cogido flechas no he cogido flechas bueno pues tendrá que ser con esto joder a ver que mete super bien esto dos a la vez muy bien vaya manco ¿dónde está el amor chita? ahí quieto cabrón le hemos dado en todo el vientre chaval ya sabía yo que ibas a hacer el bamboleo quieta que hija puta tío lo ha protegido el cadáver de la otra tío vale ¿cómo cojones puede haber venido la mierda de la de la screamer tío? explícame esa vaina tío ¿cómo ha venido si estoy mirando abajo de todo con un pico y viene la hija puta no te lo pierdas quieto bambolero que da alien que 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 es ese ruido ¿quién eres y por qué le estás pegando a mi puerta o no que cojones estás haciendo me está jodiendo la mina que 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 cojones me han roto la puerta que coño haces ven aquí tú cago en vuestra putísima madre quieto mamón ¿qué hay más? me ha llamado un no tío me han roto un mierda de esos me me han roto la mierda esta tío ah lo ha cogido ah cuando lo rompen lo recoges tío curioso me ha roto la mierda esa el cabrón mierda a ver un momento tío vamos a hacer una cosa vamos a centrarnos yo no tengo saetas ¿esto qué coño es? esto es saeta a ver ¿cómo va esto? saeta de hierro vale pero porque he pillado esas ¿no? pero tengo que tener saetas me han jodido el purificador bueno por lo menos he estado a tiempo a cogerlo pensaba que era la puerta de la mina o algo así que me la habían jodido no la puerta la dejé yo abierta ¿quién coño le pegó? fue el poli creo que le vomitó no lo tengo bien claro vale entonces esto lo dejo y me voy a llevar tres de estos tío para vendérselos a Joel estoy todo loco y luego necesito las las saetas ¿dónde cojones están las saetas? no tengo saetas tío ah son estas coño claro no las veía antes vale tenemos saetas esto el purificador tío su putísima madre recolector de rocío ¿qué necesito? joder y ahora tengo que hacerme esa mierda pues lo voy a hacer ya chatarra pim pam pum y todo esto y esto me lo voy a llevar también porque si voy a ir a Jen le vamos a meter todo lo gordo quiero no a Jen en plan quiero decir que que nos vamos a deshacer de todo lo que tengamos pobre Jen vale uno para cada uno y luego debería minar hierro y voy a ver cómo va esto cuántos estofados ha salido esto todo 42 minutos aún le queda a esta mugre 4 estofados y tú qué cómo vas hostia se lo ha fundido todo la cabrona pues tengo que meterle un par de ellos más necesito minar de esto esta forja tiene que estar a reventar 33 minutos solo tiene tiene que estar a reventar para cuando yo pueda hacer acero que ya esté cargada con una barbaridad le vamos a poner una hora esto tiene recetas si esto tiene recetas si es que necesito hacer el purificador porque voy a necesitar agua en breves y esto era cinta he dicho cinta tubos y plástico y esto se hace aquí fabricar si se hace ahí ah si tengo dos más no lo sabía tío pues creo que los voy a no es que no puedo gastar tanta cinta en esta mierda hasta que no tenga la chemical station nada vale lo vamos a poner más que nada porque necesito mucha agua para el estofado cada estofado pide uno de agua y aunque parezca mentira estoy muy mal de agua aunque tengo agua para hervir vale vamos a probar ¿dónde está? oigo alguien ¿quién eres? ah tú vamos a probar la ballesta no tiene mods debería ponerle claro ya me olvidaba tío que esto solo tiene un puto tiro uno que he fallado por cierto mira mira tiene la saeta ahí quieto tío tiene una pinta que mete una hostia se ha caído pero con suma facilidad madre mamá como mete esto chaval como mete la ballesta de mierda luego cuando tenga más material pondré el purificador a saco recárgala y ahí hay mira ahí hay una arling a la que le voy a meter una hostia que hostia se llevó la pobre ha roto la saeta pero bueno no hay fallo vale vamos a ir a la de Joel cagando leches y vamos a hacer ruta de vendedores ah por cierto el punto el punto el punto quieto parado el punto en adventurero ahora ya está ahora en teoría me da dos dos de recompensas por misión y más cantidad todavía esto va a estar genial tío va a estar super top y ha cambiado el loot recordemos y necesito acero necesito acero tío necesito comprar todo el puto acero del mundo voy a comprar los peros dulces antes de nada me he traído la aguita no si 3000 vale entonces el hijo de puta ahora no va a tener peros hasta aquí esto no tiene peros dulces la madre que lo parió bueno da igual tío ya no puedo ratear más greetings stranger vale me dice conjunto de habilidades de fabricación seleccionar wow que tope esto tío y el acero me lo ha dado los dos si 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 guapísimo misión completada vale abrir genial tío genial me ha dado justo acero revólver de tubería de calidad aún vamos por ahí tío nudillos de hierro de calidad 4 entonces ahora me voy a tomar esto usar y vamos a ver el inventario a ver lo que tiene pero antes te voy a vender 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 y vender y más no quiere obviamente vender 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 y vender y vender ¿cuánto me vendes? para ti todo tío y la plata venderla también el carbón yo creo que voy a tener de sobra vale y ahora vamos a ver qué tiene ¿cuánto me da esto? 3 minutos es que no llego a Jenny ¿cuánto dinero tengo? casi 20.000 pavos chaval voy a comprar todas las recetas comprar 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 esto no esto comprar 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 filtro parrilla flecha cohete pólvora cartucho gasolina ¿cuánto llevamos? compra más 500 vale agua ta 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 esto comprar y munición no la compro tiene el elixir que es baratísimo tío me lo voy a guardar por si tiene el crisol alguno pero me lo quiero comprar también el estofado una porra super bestia tuberías foco cristales hormigón no interruptor refrigerador y esto ya es lo que le he vendido yo voy a poner así no vaya a ser que no no tiene nada vale y entonces me voy a la de no vamos a ver que misiones tienes elimina los zombies tier 3 suministros enterrados 410 metros vale vamos a pillar eso ¿cuánto me queda? 1.20 tío es que no lo no me da tiempo pero lo que puedo hacer es si Jen tiene no sé si me sale a cuenta bueno no sé me voy a la de Jen gente y luego decido no me va a dar tiempo ni de coña porque en un minuto no llego pero seguro que ella tiene no estaba pensando en ¿por qué no bajo el efecto de esto compro más elixir pero no funcionan las máquinas? o sea que nada hay de la china vale estamos en la de Jenny voy a practicar un poco con este con la ballesta me ha dado se la ha fundido eso no me mola que se pierdan tantas tengo 147 ¿qué tal Jenny? Jenny Jenny hello traveler ¿tienes algún trabajo de nivel 2? busca y limpia elimina la infestación te voy a aceptar esto déjame tía porque no tienes un no puedes tener un puto crucible a ver voy a poner cru hierro crudo que putísima mierda tío ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tuve la pera del siglo de que Bob tuviera un puto crucible? tiene antibióticos que me lo voy a comprar y no lo aproveché ¿por qué? porque así somos los negados puños furiosos agricultura austral no sé no sé no sé por qué he comprado eso cazadores de arcos esquema de tal francotirador todas esas que son súper caras no las quiero para nada filtro de agua kit bla 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 tiene una fragua la pava que me la vende por 2k menuda listilla ¿sabes? ya te vale eh Jenny te voy a vender un montón de piedra y vas que te matas ya no quiere más la tía ¡oh! y subió otro nivel chava a la base de venderles usar 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 rifles de caza de calidad 2 usar 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 yuca usar 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 aloe usar 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 y este 4 granada o sea que puedo hacer granadas ahora genial tío arco de madera de calidad 3 muy bien tío ¿qué más? nada más solo eso Q3 vale esta tiene el elixir ni peros dulces ni mierdas tío 1500 la salsa de la abuela pero eso lo puedo comprar en cualquier momento y esta mugre ¿cuánto vale? 750 vale vamos a ver si Bob nuestra última esperanza para el puto crisol me hace feliz la ballesta ya es un arma de estas que está guapa eh tío mete una torta está muy chula ¿esto va a hacer respawn alguna vez? no ¿qué pasa Bob tío? hello stranger ¿tienes algún trabajo para mí? ya me diste uno pero no te hice mucho caso tiene acero Bob le voy a vender esto esto y esto y ya tenemos más de 20k tío crucible puto crucible de mierda tío me cago en todo tiene una moto y me la puedo comprar ¿sabes? bueno pero si le compro si me bebo el elixir del abuelo me hace un 20% de descuento y me ahorro 2000 que es lo que vale el elixir tío una moto tío eso es muy tentador quiero una moto vamos a comprar esto tengo 3 días aún o sea que que te has comprado tío no te compres cosas que ya tienes poste de valla eléctrica me compro un par de estos venga tiene granadas armado hasta los dientes armaduras trampas eléctricas el país de las arregladillas madre mía y me sigue dando para la moto si le vendo arena y tal ¿cuánto me da? 1600 yo no le compré el elixir del olvido a esta peña al final no tiene un machete tío por 8000 pavazos y ya está pues tiene una moto el tío una fucking moto macho me tienta la puta moto a ver estreses stranger stranger usar 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 estoy dándole a esto pero solo pienso en la moto tenemos 20.000 tío no tenía acero sí sí que tiene ¿cuánto puedo comprarle? pues ya está y me sigue dando para la moto tío es que estoy esperando digo me la voy a gastar a ver si no me entran ganas de la moto y tal pero tiene partes de acero que también son bastante interesantes solo son 1100 y ya no me queda para la moto queda justo para la moto puedo hacérmelo del 20% pero bueno no creo que merezca la pena ya me voy a comprar la moto tío tenemos moto gente tenemos moto debería haber comprado esto lo tenía aquí pero ya había vendido la piedra y ya no merecía tanto la pena me lo ha tirado para allá tenemos moto tío tenemos moto ¿dónde coño? uah tú te vas a la mierda pero ya mismo macho te vas a la putísima mierda al carajo y ahora moto uah tío tenemos moto chaval no me lo creo y no tenemos el sofá claro vale pues tenemos moto he desperdiciado un poco de dinero ahí pero bueno me da igual me ha dado tal felicidad que me la bufa y tenemos 49 de acero espero que sea suficiente tío puto 49 de acero tengo que hacer alguna misión yo creo ¿dónde está el airdrop ese que me acaba de tirar allá no? tengo que hacer alguna misión porque en la misión suelen dar a cero y ahora tengo para elegir dos cosas voy a hacer igual una misión de bob y tenemos que poner electricidad porque por la cuesta suben aunque se me pongan a pegar por un lado si tengo todo lleno de electricidad pues igual me da tiempo a matarlos me cago en tu puta madre joder le he dado desde chinísima mira el conejo ese hostia que listo eres ya te tenía engatellado cabrón bueno da igual tengo muchísima carne prefiero ahorrarme una bala tenemos moto tío tenemos moto me encanta la moto pues ahora ya no voy a meter en ingeniería avanzada puntos macho porque si algún día lo conseguimos mediante revistas guay y si no es que tengo moto tío es que tengo puta moto ¿sabes? el resto pues que le fuck off me ha dado una de revistas ¿eso qué coño es? un hotel abre las revistas mira me ha dado de esto herramientas de recolección eléctricos palos vale y una pala que no sé si es de hierro o de acero es de hierro que eso es una mierda me ha dado una movida de estas vale ¿cuál es la misión de Bob? déjame ver misiones aquí busca y limpia ¿me dicen en algún lado quién coño me la da? nivel 3 busca esta está aquí al lado recupera los suministros ¿dónde es? allí esta es de Bob y esto suministro recupera ah no ¿quién ha tenido los cojones? Arlene ha sido tú he fallado tío no me lo creo ven aquí me cago en todo y veo la flecha allí volar ahora no a ver ¿dónde está mi flecha? se tiene que ver ahí tío he visto el polvo saltar o ¿eh? no esto es una lobevera va que le de fuck off te jodes puto coyote de mierda ahora tengo una moto toda potentona hay un puto buitre ahí a ver venga dale dos mierdas vamos a hacer la misión esta a ver si me da algo de ¿dónde es? ¿hacia allá? no no ¿dónde coño es? ah más para allá tío pensaba que era en esta zona uy ¿es en el taller este? no esto no sé ¿qué cojones es? es una de estas casas de Johansen Residence esto que es un pueblo o algo así tío no me suena de nada este sitio uh tienen buzones voy a lootear esto porque esto es iba a decir muy potente pero había puta mierda de papel a ver tú eres muy pesado eh no la saeta saeta la he visto vale me la ha dado vale no me ha dado lo que yo quería era una revista de estas yo quiero revistas de las chulas joder que pesado eso lo puedo vender vas a venir hijo de puta te pego un riflazo que te reviento vale vamos a hacer la misión esta tío y a ver si tengo suerte y pillo a cero debería meter las cosas en la moto y el estofado lo dejo dentro si quiero comer ya vengo a ver voy a ir con esto delante y si veo que son normales vale hostia puta ok ya nunca me acuerdo tío no le he dado bien a este la señora tetas caídas ha ido por donde no es vale se ha muerto no vengas hacia la moto genial mamonazo la señora se ha muerto también hemos reventado bien la oreja genial vale pues esto estaban por aquí vuelvo al rifle las putas sillas tío me las voy a llevar porque así las apilo y esto no la puedo coger no sé por qué no y ahí que cojones hay y aquí bloqueado mis cojones vale no tienen una librería aquí en el bate ujo tienen medicinas tío acójalas un libro analgésico no está mal vale cojonudo librería esto está genial esto yo creo que lo voy a completar ya en breve macho porque he cogido millones de esas tío no es feral vale le das a recargar es duro el gordo cabrón este ven aquí es muy duro ven aquí tú vale vale y crítico vale recargamos entiendo que hay que ir para está en esta planta el carajo ese pone el rifle he dicho más sillas apestosas está por aquí tío una chuleta podrida una vitrina una mochila una patata café agua podrida por ahí puedo subir haciendo parkour aquí hay alguien no hay puede estar aquí de cojones está no está aquí y ahí vale yo he venido de aquí y aquí no hay shit y aquí tampoco una despensa con comida como tiene que haber en las despensas tienen una casa guapa estos un sándwich que me puedo tomar porque tengo vitaminas un pepino que en realidad es maíz y una receta de comida esto lo voy a usar y me voy a tomar esto creo que lo puedo usar porque creo que tengo el casco este molón ¿no? y ahora esto va a estar ahí tío pero bueno vamos a hacer las cosas bien su putísima madre tío no puedo déjame ver con esta mugre entonces no no hombre lo habías puesto bien idiota hago así y ya está ¿no? sí vale y hago así tengo la pala sí esto lo quitamos ahí hay una cabezona durmiendo está abajo tío es que tiene que estar en esa puta sala esto por aquí puedo ir sí aquí va a haber hijoputas y aquí hay perros o algo así tiene una pinta de que hay putos perros que pisado es ese tío me cago en tu padre muy bien vale fallé una pero dos ya ahí ahí te la llevas por estar haciendo el gañan vale esto es aquí ¿eh? y esto que se abre o sí mira hay un hijo puto ahí vale no es feral ese o sea que es genial ven ven ¿se ha muerto? sí están viniendo los zombies de fuera pero me da un poco igual vale y aquí ¿qué cojones se cuece? está abajo tío es que tiene que estar ahí una un baño así de los que se ven caros porque le ponen estos azulejos y eso significa que son caros un váter sofisticado sí señor qué nivel Maribel y esta misa de Tai me voy a tirar pero así aquí no hay ni Dios o sí vale tenemos esto que me da una receta que ya tengo y esto que me da una receta de puños genial y entiendo que puedo abrir esta putísima mierda ¿hay alguien? está ahí vale era feral era feral no era moco de pado ¿está muerto? sí era feral tío sí señor pero con el rifle ahí ácido me ha dado ¿qué? no sé si sirve de algo tenemos aquí el rollo voy a intentar abrir esto a ver si me deja salir un momento esto lo hacemos así recupera los suministros pues creo que es ya volver al vendedor ah no que esto se acaba ya tío que esto es el final de la fucking misión tío no sé si habrá algo más arriba yo creo que igual no tío este es el loot bueno no creo que haya nada más interesante bueno me voy a pirar tío lo hemos conseguido había un poli ahí jodiendo pero somos más fuertes que él voy a coger una basura fétida y voy a reventarles la puta cabeza a todos los que están ahí jodiendo tío abre esto abre lo que he dicho a ver que cojones queréis tío es que sois más tontos cabezona tenías que ser tú me mola la ballesta me mola tío me mola me mola me mola y aquí había unos cuantos gilipollas pero vamos a pasar de ellos voy a laerme las revistas electrónicos y esto es trampas y esto tejer este páramos está lleno de cosas que te hacen sangrar nunca puedes tejer fibras vegetales para hacer ropa muy bien mira tenemos un rollo para el cargador modificar joder ya ves pues pon esto tío no puedo hijo de puta tío raza falsa chaval bueno pues no puedo vamos a la de bob gente ya está esto está hecho no sé si han parcheado algo y han bajado la dificultad porque las misiones de tier estas eran una puta ida de olla antes tío yo no sé que le ha pasado ahora esto macho pero la cosa está muy relajada y tenemos moto tío tenemos moto eso es lo mejor negado el satanás del infierno tío como los moteros de los simpson es el puto satanás del infierno el negado el fucking señor satán de dragon ball estoy pensando que lo único malo de tener moto es que esta tiene que consúmela hija puta tío consúmela muy cabrona como un verdadero no sé un camión tío ábreme anda bob voy a ver si de casualidad esta uff si señor mola tío que cojones quieres tú anormal uff dame otro de esos uff que puro gozo tío tengo que repasar estas mierdas abre la puerta eras idiota tanto rollo para eso vale puro gozo esas recetas de gratis tío tengo que revisar todos los vendedores yo no sé por qué no sé ha hecho respawn todo esto yo esto lo looteé seguro tengo que fijarme en jen y en el de la nieve tío porque ese de la nieve mira hierro cojonudo tío cojonudo seleccionar y seleccionar conjunto de habilidades bueno 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 esto es gozosísimo tío tienes algún trabajo busca elimina zombies elimina zombies a 300 metros me dará tiempo ¿dónde está tío? ¿dónde está la motobike? motobike 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 vamos a hacer así así y hago así joder no tengo mierda ni nada tío hago así esto desguaza y vamos a abrir esta mugre abrir y usar usar y usar usar perfecto tío ¿dónde está la misión que me ha dado? allí ay no me digas que es la de la colina otra vez tío creo que sí macho creo que ya la he hecho tres veces no mola tío bob 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 creo que hay que dar la vuelta voy a intentar hacerla porque siempre me dan a cero y lo necesitamos tenemos como unos 25 cada vez me dan igual 70 a cero o así yepa si es la mierda la colina tío que pesado joder esto revienta voy a intentar hacerla toda pastilla porque si llego cobro ya por la noche ya hago la vaina esta es que tío es que esta misión es muy cansina a ver eres feral ¿no? me cago en mi padre tío vale culpa mía le di antes a cambiar el mod y tal y entonces ahora ya pues como que no vale esto no tiene nada esto no tiene una mierda esto tiene menos y medio yo quiero ir a la chicha buena quítate negado ¿qué haces? vale ahí ¿qué pasa? tela esto bloqueado no hay nada medio una bolsa de viaje esto no está mal joder con el puto lobo ¿dónde está? ¿vienes? joder y me da el cabrón tío bueno dale vale no quiero saber nada de vosotros a ti te voy a pelar por por las risas esto a ver que había que hacer así meterse a lo bestia ¿quién sale aquí? ¿no hay nadie? una señora ¿eres normal? sí sois normales las dos a ver ¿quién coño viene? ¿tú? ¿estoy dentro del rango? vale perfecto un montón de nidos aquí pero a ver quieta quieta coño vale venga 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 cuidado con la vieja esta la madre que la parió que hostia se llevó en toda la cabeza tío quieto señora vale vale venga 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 que no decaiga dale gas esto había que abrir aquí creo que voy a pasar de lootear toda esta puta mierda hay algo interesante el café el café que es agua turbia no hay ninguna movida de esas librería o algo así paso de toda esta puta mierda ¿qué me dice? despeja vale una receta ¿sois felales? un poli joder me ha jodido vivo dale coño dale negado que nos revienta esto de ir con prisa ya se sabe lo que joder tío ¿dónde estás? tu bicho de mierda a ver ¿quién eres? ¿quién eres? ¿tú? qué mierda tío vale a veces no calculo bien con esa mierda una taquilla es que esto es todo basura tío pero tengo que despejar las zonas no me queda otra que abrirlo todo a ver esto me lo leo ¿qué puedo hacer? jarabe jarabe recog yo quiero hacer antibióticos tío que me gasto la pasta con ellos vale aquí no hay nadie una maleta con una chupa que se vende bastante bien en el último tiro era feral mucho poliferal ahora tío menos mal que el rifle este mete como un verdadero animal porque si no ya estaba bastante jodido paso de lootear toda esa puta mierda aquí me cae a uno creo que si me agacho me dan más me dan el bono ese de silencio pero ya mete demasiado bien no hace falta ni agacharse está sobresforzándote ya ves y esto desguazar y esto usar y esto tirar venga va no me va a dar tiempo tío a cobrar la puta misión no sé por qué looteo esto vale hostia vale el rifle mete bien pero esta misión no ha sido como las otras no sé por qué cojones he hablado en plan oh ya no son como antes eso me pasa por mamón buah tío menos mal que tengo esta puta mierda porque si no está muy jodido ahí viene un feral es un poco tonto que se lo va a hacer vale a ver retrasado hijo de la grandísima puta tío la que se ha liado ahí chaval pensé que me reventaba vivo será cabrón el tío lo que ha liado ha reventado el puto coche tío abre esto anda vamos para un segundo hacia hacia esta mierda aquí suele vale venga va no me va aquí se va a liar también tú 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 cómo voy de tal a ver esto lo uso y esto lo uso y aquí creo que hay una peña hija puta qué le pasa a ese le hemos limpiado la oreja al leñador de una ojo ojo connegado con este rifle eso no tiene nada y aquí que hay alguien dame la comida tío y vale este es el final ya gente aquí va a salir todo lo gordo ahí hay alguien que viene quien viene quien viene hostia uff vale vale ya está es este el mutilado bueno estamos jodiendo que no se muere el asquer no no que me zurra se ha muerto pero que cojones tío me cago con el hijo de puta este quieres morir mamón volver al vendedor a ver jesús tío vale no se si me va a dar para cogerlo todo vamos a tener que hacer aquí maniobras no eso ya no me da pero podemos hacer scrap vale he pillado eso esto usar esto recoger no puedo no me mola nada pero creo que voy a tener que bajar a la moto mira esto lo leo tiramos esto eso me lo llevo la munición que voy a tirar salvamento de calidad voy a tirar la vara de oro y voy a coger eso y esta revista bueno voy a bajar un momento a la moto y donde era por aquí voy a cargar lo que pueda y me lo llevo todo porque esas recetas aunque las haya visto son cojonudas para vender ocho y media venga venga tío donde coño está la moto no no la parqué aquí vamos 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 quiero cobrármelo antes yo creo que me dará tiempo a ver no hay nada para meter si hay unas cuantas cosas vale perfecto vale esto coger esto coger y esto coger que era la vara de oro porque le das a esa mierda negado y esto ya está vale pues ahora si nos piramos tengo 10 minutos como para llegar allí porque este cierra y media yo creo que vamos bien no te subas ahí tío bueno con esta moto 36 de gasolina me queda gasolina creo que sí por cierto que tengo sitio para las misiones para las recompensas porque si no ya verás tú muy bien tío estas cosas me encantan me encantan yo aquí siendo el puto idiota gira coño vamos vamos puta moto menos mal que es esta tío porque si llega a ser la otra venga 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 que ya estoy que ya estoy que ya estoy no te puto creo tío y lo peor es que soy tan vago que no me bajo podía ir andando venga va 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 venga tira para adentro anda que estamos ahí ya las 9 y cuarto a y media me echa solo tengo que cobrar la recompensa a cero seleccionar y metralleta aca o bomba metralleta aca completar perfecto y le voy a pillar otro elimina zombies busca elimina zombies elimina infestación elimina infestación tío venga voy a darle a esa y me piro y me piro genial genial me ha cogido todo en el inventario si y cuanto a cero llevo en total bueno lo veremos ahora cuando lleguemos a casa moto ahí está vale genial gente son las 9 y media eh tengo mucha gasolina o algo gasolina o gasolina no tengo puta gasolina ya no tengo gasolina tío mierda debería haberle comprado gasolina entre la gasolina y el acero dos cosas que me puedo craftear tío pero que no doy encontrado y ahora como hago tengo que comprarle a Joel gasolina eso es lo que tengo que hacer pero casi no tengo pasta ¿cuánto he recaudado con las misiones? 1.600 ¿no tengo la moto? ¿dinero? sí tengo 2.000 a ver me da para bastante gasolina yo creo esta noche me voy a poner a minar hierro porque así se lo puedo vender a Jen y a y a Bob y quizás pueda ir a Hugh al de la nieve y venderle de todo piedra también y sacar nosotros 20.000 porque la moto me ha sido un gasto tremendo con 20.000 así en la buchaca me hubiera dado un margen pero es que no quería desaprovecharla tío eso sí es que bebe gasolina la cabrona tío hostia creo que hay algún mod como para menos consumo tengo que investigar también porque eso me vendría que te cagas aunque una vez que tienes la estación química ya olvídate eso sí voy súper rápido tío pero voy súper rápido y por cierto este día el día de arco y tal y rifle me parecía una mierda pero ahora me está encantando tío me gusta mucho la ballesta el rifle este de 5 balas me gusta muchísimo cambia la build a mucho a muy muy mejor igual no pero una horda porque te vienen todos muy de golpe todos de frente y tal y 5 tiros es una mierda pero para esto de misiones y tal donde no corren mucho si me dejara un cargador así de 8 balas o 9 ya estaría cojonudo porque para los para los como se llama para ferales y todo eso tener uno de tan pocas balas se hace muy corto 16 es que me quedo sin gasolina tío menos mal que tengo a este al lado espero que le quede gasolina tío porque yo no quiero volver a la bici no sé cómo voy a hacer y me han dado un machete tío no lo había visto me han dado un machete ¿cuándo me dieron ese puto machete? hostia pues no me fijé tío no lo sabía esto lo voy a usar lanzas lanza de hierro de calidad uno ya me la puedo craftear mira tenemos un AK que me viene guay la he cogido de recompensa en la misión porque la puedo despedazar y hacerme algo mejor me dará partes de metralleta y así me puedo craftear algo más top ¿no? esto como va llevo 8 estofados que puta locura tío y esto está parado y eso es muy malo tío y eso está apagado y es muy malo tío me cago en todo negado venga saca 3000 de cemento no pilla más creo que es el máximo 3000 y esto como va tampoco pilla más tío claro no quema más por eso la tengo que apagar vaya movida y que hago ahora quemo entonces que mierda que solo queme eso voy a quemar esto para tenerlo bien cargado de todo si no puedo sacar hierro y meterle hierro pero me apetecía guardarme para el acero aunque no sé si será posible nada voy a llevarme unos cafés y me voy a minar necesito esta vez piedra solo tengo un café no me jodas no tengo aquí esto semilla hostia pues igual tengo que plantar de esta mierda solo me puedo hacer uno tío hay dicho que iba a hacer ahora metal pero es que necesito de todo necesito piedra también pero piedra no les puedo vender a los vendedores así que irá metal que tenía por aquí no sí me voy a tomar un cocido una de cafelito o no 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 el cocido me da un bufo más no pues vamos a intentar mirar así tengo algún punto empezamos a darnos en la beta madre tengo un punto ¿dónde me lo voy a dar? o en ametrallador o algo así bueno de momento tío definitivamente le voy a dar a la beta madre que creo que estaba en fuerza sí la beta madre consigue un 20% más de minerales esto es un 40 un tal 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 vale perfecto oh 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 he encontrado nitrato hay nitrato aquí genial genial pues eso son noticias cojonudas y más ahora que me he dado el punto en ah no tío esto era la beta antigua ¿no? bueno pero todavía queda igual sube bastante para arriba ahora que me he dado el punto ese que tenemos un 20% más de material recolectaremos mucho más ah que no me llegué a dar el último punto en minero curioso también claro por eso no puedo minar por eso me quedan algunos bloques así debería intentar darle a fuerza y darle a minero vale gente se hace de día vamos a ver si no hay alguna screamer esperándome no he podido pillar tampoco mucho porque al no tener mira que hay de esto tío pero queda poquísimo espero que no tengo que encontrar otra beta no he podido dominar mucho porque no tengo café casi me llevo un botín bastante cutre tres stacks de hierro es una cagada la verdad voy a ir con esto bueno en realidad no puedo ir con esto porque hoy nos toca build de ametralladora de ametralladora y de maza porque estamos en día de horda gente vale parece que no hay nadie no pues un poco raro he estado mirando hacia arriba bueno es que miné menos menos seguido igual joder esto tío he estado toda la noche ahí no no ha creado ni una mierda de botella de agua vaya cutre ah no que me he traído la piedra aquí claro la llevaba en la moto no he vendido toda la piedra vale es que no había descargado del todo bueno así no es gran botín lo que me va a venir que te cagas es este mod para la ametralladora porque le voy a quitar este de aquí que no recuerdo que hacía mejora el manejo mientras te mueves o disparas le vamos a poner el cargador este y me da 15 balas más no desguaza no hombre no en vez de 30 tenemos 45 esto va a ser una máquina de destrucción tío y una maza de nivel 3 a la que la tengo que forrar a mods esto tiene que llevar un montón de cosas para salpicar bien tengo 43 ganzúas que debería empezar a llevar macho y hoy nos toca construcción gente de hoy no puede pasar porque hoy hay horda pero eso gente será en el próximo episodio lo dejamos por aquí nos vemos en el próximo episodio pásatelo bien adiós